El sonido de las bombas se ha vuelto habitual en los últimos días. La lucha continúa en Nagorno-Karabaj, y tanto las fuerzas de Azerbaiyán y Armenia buscan mostrar cómo se golpean entre sí con ataques aéreos. Una guerra de propaganda con víctimas reales que se acumulan en ambos lados. En la capital de Azerbaiyán, los hombres hacen fila para enlistarse y unirse a la primera línea de batalla. Aunque nuestro ejército es fuerte, vine aquí a mostrar a nuestro gobierno que estoy listo. Estamos listos para proteger nuestra tierra en cualquier momento. En las calles de Yereván, los armenios muestran sensaciones encontradas. No queremos guerra, pero si nos las imponen, vamos a pelear. Quiero que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones. Lo único que deseo es paz. El último estallido en un conflicto de larga data inició el domingo en Nagorno-Karabaj, región declarada parte de Azerbaiyán tras la división de la Unión Soviética, pero que ha permanecido largamente bajo control de separatistas armenios, respaldados por el gobierno. Una guerra total terminó con alto el fuego mediado por Rusia en 1994, pero ningún acuerdo de paz formal se firmó desde entonces. Mientras Estados Unidos, Rusia y Alemania han pedido el cese de los enfrentamientos, Turquía, aliado de Azerbaiyán, dijo estar lista para ayudar a Bakú a recuperar lo que calificó como tierras ocupadas. La solución al problema es simple, y hay una sola. Armenia debe retirarse de los territorios que ha ocupado en Azerbaiyán. Si eso no ocurre, el conflicto no podrá ser resuelto. Armenia acusó a Turquía de derribar uno de sus aviones de combate, algo que Ankara niega. De ser cierto, derivaría en una escalada significativa del conflicto. Gracias.